Baby, yo te voy a decir, si es verdad que te vas a ir, no te digas que no, pa' después que sí, me haré con la pestaña, apara la luz, y tú encima a mí, y ahorita no me entusuró, no te sientas de lo juro. Baby, yo te voy a decir, si es verdad que te vas a ir, no te digas que no, pa' después te voy a decir, si es verdad que te vas a ir, no te digas que no, pa' después te voy a decir, si es verdad que te vas a ir, no te digas que no, pa' después te voy a decir, si es verdad que te vas a ir, no te digas que no, pa' después Y yo te voy a decir Si es verdad que te vas a ir No me digas que no Pa' después que sí Me dejo en despedirte A parar la luz Y tú encima a mí Llorita no me duro No te suelto, te lo juro No te suelto, te lo juro Y yo te voy a decir Si es verdad que te vas a ir No me digas que no Pa' después que sí Me dejo en despedirte A parar la luz Y tú encima a mí Llorita no me duro No te suelto, te lo juro No te suelto, te lo juro Me gusta que me digas daddy Batsy nene a eso fatty Y me digas mi bien el ari Que yo no le diga un yari Fuimos a tan plano del party But she gonna fuck I have to say too much Baby, yo no amo más, baby Yo te voy a decir Si es verdad que te vas a ir No me digas que no Pa' después que sí Y me dejo en despedirte Pa' parar la luz Y tú encima de mí Y ahorita no me duro No te suelto, te lo juro No te suelto, te lo juro